No sé que tienes un nuevo amor, sin el parque te deseo lo mejor. Y si mismo encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Como una flor, como una flor, tampoco, tampoco, te diste tú. Se paré chico, me marchó, yo sé perder tu dinero. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo puedo perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón. No sé si puedo volver a amar, porque le di todo el amor que pude dar. Como una flor, como una flor, tampoco, 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 te diste tú. Se paré chico, me marchó, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Como una flor, como una flor, como una flor, por favor, por favor, me diste tú. Se paré chico, me marchó, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Amén.